Bueno, volvimos. Vieron que eran unos minutitos. Ustedes porque son la generación que no se puede aburrir. Decimos tanda y se fuman. No es necesario. Malditos centenials. Eran tres segundos y ya está Paula Arisa. Te lo dijo encima. Esta le dice, ¿cómo está? Le dice, no, es re fácil, Arisa. Voy a decir Arisu. La Pau. Voy a presentar. Pau Aritazalets. Escuchen. Paula Arisa. Diseñadora, pero vamos a estar hablando más que nada de que es la creadora de este Bermud, que se llama Nuestro. Fuerte el aplauso. Amamos a la gente creadora. Yo soy mantenida, puedo venir. Sí, es verdad. Son un equipo. ¿Cuántas son? Somos tres. Julieta y Paloma que trabajan en Vegas, así que hoy con la vendida es imposible que pudieran venir. Así que, bueno, una bien representación. ¿Tres mujeres? Sí. Emprendedoras. Por suerte eso, como que también nos preguntan bastante por ese tema, como somos mujeres y, no sé, ha pegado bastante. Mucha gente nos compra como para apoyar. No entiendo a apoyar de qué, pero bueno, me sirve. Todo me sirve. Perfecto. No, 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 me parece maravilloso el emprender en el mundo del Bermud, tres mujeres y, aparte, perdón, pero la botella serigrafiada me parece un diseñazo. ¿Se ve bien ahí la botella? ¿Se ve bien ahí la botella? Estos son los botánicos que tiene el Bermud. Ah, me encanta. De entrada, me llama la atención el color de ese Bermud. Sí, es Bermud blanco. Escuchamos. Ahí está. Ahí está. ¿Qué estás diciendo? No, eso, que el resto de los Bermud blancos que hay en el mercado en general son secos, que eso es de bajo contenido de azúcar. El nuestro es semidulce, que ese es como el diferencial que tiene. Nosotros le tratamos de dar un perfil fresco, como para el verano, nos gusta que tenga como este balance entre el dulce y el ácido, está muy bueno. Eso es lo que quisimos lograr. ¿Cómo nació? Yo estuve viviendo un año en Barcelona y acá tomábamos un montón de Bermud, íbamos a las fiestas de los barrios y tomábamos Bermud, qué sé yo. ¿Borrachera? Ajá, perfecto. Y Pau, ¿en qué momento? Espera, está respondiendo. Pero es que le quería preguntar de Barcelona. Sí, sí, totalmente. ¿En qué momento se tomaba el Bermud en Barcelona? Nosotros íbamos a las fiestas de los barrios, que es como fiestas populares que las organizan los vecinos en diferentes barrios y todo eso termina en las fiestas de Barcelona, que es la Mercedes. Y es como bien popular, a mí me encantaba ir a esa fiesta porque era como muy popular de, no sé, estaba la vecina de 80 años, nosotros que éramos del barrio al lado, el señor de 40 con sus hijos, como todo ese mundo. Bien de la gente. Claro, todo el cual. Y bueno, ahí amé el Bermud, me enamoré del Bermud y cuando volví acá le dije a mi amiga Paloma, le digo, Paloma, ¿cómo se hace el Bermud? Porque por qué acá no hay ningún, no sé qué, le digo, es muy difícil. Y me dice, bueno, amé que lea. Y se puso a leer y me dice, yo creo que lo podemos hacer, que es que intentemos. Y le digo, sí, hicimos y lleváramos. Sí, y decís que la reinterpretación que hizo el mendocino del Bermud en comparación al que ustedes tomaban allá, ¿se parece, es correcta o como que nosotros le dimos una impronta? Como público mendocino que toma Bermud, digo, ¿se parece? Y para mí no hay correctos ni incorrectos, que es eso, como que cada lugar, no sé, cada uno interpreta lo que quiere. Para mí está buenísimo que lo que hay acá en Mendoza es que hay muchos Bermud distintos. Hay algunos baratos más así que salen económicos, no sé, otros súper de alta gama. Es como que hay de todo y me encanta que esté así como abierto el mercado. O sea, recién estábamos hablando de que el Bermud tiene como un concepto medio para el ermitano ahora, ¿viste? Como que es muy cool tomar Bermud. Sí, total. ¿Qué pensás de eso? Es lo que parece, es eso. Yo banco todo lo cool, como que soy re estética y no sé, tipo, ay, re lindas las fotos de este Bermud. No sé, como que soy re así. Pero también me parece copado que, no sé, haya Bermud económico y que se tome en una previa, ¿me entendés? Medio amargo obrero que soy fan también. O sea, como que creo que hay mercado para todo. Y eso es lo que está buenísimo para mí. Así se vuelve la gente, como en España. Claro, tal cual. Y aparte el hecho de que te empiezan a ver tanta variedad en todo. Y es como que te da un mundo en el cual te empiezas a meter. Porque antes cuando estaban tipo solos más comerciales, como que vos decías, bueno, si me tomo un Bermud me tomo uno o dos. O sea, marca uno o marca dos. Pero en cambio ahora que hay como un mundo para explorar se pone recontracopado. Me encanta esto. ¿Y qué trago trajiste? Yo traje como un trago muy clásico para probar, que es con hielo y pomelo, que es como nosotros lo recomendamos tomar. Y después vamos a hacer un chinar julep, que es como la reinterpretación, es nuestro julep. Tremendo. Antes de eso, yo quería preguntarte, ¿dónde están fabricándolo? O sea, ¿cómo empezó? Tu amiga Paloma entonces te dijo, no es tan difícil, y ahí como fue, hagamos. Porque no es tan como, chévala, vamos un bronzazo, dale, calentar agua, reina. No, se llama nuestro Bermude Garage, ¿vieron? Porque todo empezó en el garage de mi papá. Bermude Garage. Ay, me encanta. Uf, qué bien. Estás buenísima. Una partida muy pequeña. Muy pequeña, 250 botellas. Ay, maravilloso, me encanta. Y lo hicimos ahí en el garage de mis papás, hasta que un día mi papá, que es medio osco, como que me dice, no puedo guardar el auto ya. Encima el mendocino que pánico al granizo, el padre estaba como loco. Vio dos nubes y dijo, sacame el Bermude acá, por favor. Bueno, y ahí un amigo nuestro que tiene una finca de olivos y una fábrica de aceite de oliva nos dijo, yo tengo acá una nave que no uso. Si quieren, paguen la desinfección y vienen y la usan y hacen lo que quieran acá. Una qué? Una nave. Sí, una nave de la fábrica que no usa. Que es una parte. Sí, un espacio. Y bueno, y ahí fuimos. Y ahora, y la verdad que también eso le dio como un marco de profesionalismo que no tenía, porque era como, no sé, como, ay, bueno, nos juntamos y aparecía mi mamá, chicas, les traje agüita. Y era como, bueno, gracias, chau. Se valoraba mucho, se valoraba, pero también está buenísimo para, aparte que el proyecto pueda crecer un poquito más y todo. Sí, total. Eso, hasta dónde quieren llegar, a dónde quieren ir. Barcelona. Sí, el cielo es el límite. No, a ver, en realidad nosotros tenemos las bases como para crecer todo lo que sea posible. La verdad que hoy con las 700 botellas que hicimos realmente físicamente ya no es posible que lo sigamos haciendo nosotras tres, que literal, o sea, nosotras hacemos todo, no tercerizamos nada, solo la impresión de la botella es lo único, pero el resto lo hacemos nosotros. Entonces, bueno, sí, la verdad que la próxima, la idea es hacer un poco más de botellas y está todo para hacerlo. Es interesante que no solo tuvieron la idea y después no solo tuvieron la idea y después no se buscaron personas para que lo hagan, sino que tuvieron la idea y lo concretaron tipo con sus manos, ¿me entendés? Bueno, es que ahí viene la parte de concretar. Estábamos, la Paloma y yo, bueno, no sé qué, nos juntamos una vez a tomar vermouth, se desvirtió todo, obvio, y le digo, che, Pablo, hay que traer a alguien a este proyecto que nos dé un poco de estructura, porque esto así no va a ningún lado. Maldita estructura. No, pero la necesitas. Y bueno, ahí apareció la Julieta, que es la tercera socia, ella es administradora y es todo lo que necesitamos. La que baja tierra, claro. Nosotros delirábamos y decíamos, no, porque los botánicos y no sé qué, y la Julie, bueno, pero ¿cuántos botánicos? No sé, Julie, los que hagan falta. Maravilloso. Es muy importante. ¿Y qué pensás de esto de que, viste que muchas veces cuando tenés la idea de ir creciendo, se te va un poco de las manos, entiendo que todavía no estén por ahí en esa instancia que dejen el control, pero no te da un poquito de miedo viendo así como que, ya llegaste y dijiste, es nuestro hijito. Dijiste que ya el hijito de repente es como, ¿dónde está el pendejo? Ah, tiene 18 años y tiene problemas con el alcohol. Pero eso tiene que ver con la cantidad de botetas que podés llegar a hacer y ahí pasa, qué sé yo. No te da un poquito de... Y como que cuesta soltar, no sé, como que por ahora nos cuesta la parte de tercerizar algo, es como vos decís, nos cuesta soltar un poco el control. Sí hemos conocido algunas destilerías que trabajan re bien y que por ahí podríamos confiar, pero sería como un trabajo conjunto, como que no es la idea. Pero vos cuando iniciaste con tu carrera diseñadora, ¿en algún momento te imaginaste metiendo las manos, diciendo, che, bueno, ahora diseñadora estoy haciendo? Que la gente hoy absenta. Porque el diseñador siempre ve la parte de afuera del producto, el packaging, no está en la producción ahí metido. Y acá dijiste, no, no, ahora soy parte del hacerlo más imposible. ¿Trabajo artesano? Como que me encanta ser polirubro, me parece re divertido. Me gusta toda la estética y todo, obviamente, que me encanta lo que estudié y todo, pero es como que a mí me gusta meter las manos en lugares. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Y qué onda, qué tan importante es el diseño? Nosotros acá hemos hablado de esto de que por dónde, por qué elegís un vino cuando elegís un vino. Vas a una vinoteca y nosotras respondimos como la etiqueta. Creo que el vermú entra bastante por los ojos. Sí, para mí todo entra por los ojos en la vida, aunque digamos que no. Yo soy una esteta, o sea, considero eso como una parte filosófica que dice eso. Me gustó el término. Sí, se dice así. Y bueno, nada, yo creo que todo entra por los ojos. Todo es lo que parece, Pau. Pero solo entra por los ojos. Si te quedás es porque algo más te gustó. ¿Todo es lo que parece? No, no todo es lo que parece. Ese vermú parece rico. Ese vermú parece delicioso. Yo lo quiero probar. Estamos ahí. Boca seca. Sí, y como en el vino hay un vermú para cada ocasión. Porque con el vino pasa mucho esto que dicen. Si vas a comer carne, si vas a comer pollo, si vas a estar con tus amigos. Imagino que el vermú, depende de la ocasión, el vermú o es más libre. Y para mí, a ver, yo creo que cada uno elige lo que quiere y todo. Pero para mí sí. Y para mí va mucho por temporadas. Por ejemplo, yo creo que el blanco y más este perfil fresco que tenemos nosotros está buenísimo para el verano. Y por ahí en el invierno necesitás otra cosa porque te lo pide el clima. Pero, y bueno, y obviamente que, no sé, para la picada sí van unas cosas y para la comida principal otras. Pero bueno, también creo que cada uno hace su camino. Me gusta cuando es por estación porque es más fácil. Como aprenderlo, ¿me entendés? Es como listo. Entonces en verano este, en invierno este, cuando es por comidas, degustación, el vino es más lejos. Ojo, pero también, no lo, permiso, ¿no? Pero para mí no es dejarlo solo en el sentido de, che, sí, por ahí puede subir un poquito más en una estación y en otra. Pero a la vez son bebidas que tienen tanto nivel de combinación. Y vos decís, bueno, lo quiero refrescar más, me voy por este tipo de combinación por acá. Por ejemplo, no es lo mismo si lo cortás con soda o si lo tomás solo. Total. Y está buenísimo también que decís, che, depende cómo lo voy a tomar, si por ahí hacen tres grados afuera, mantita y me va un vermucito, me parece el plan, ¿eh? Sí, va, va, con un chocolatito ahí se puede comer. Sí, 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 sí. Che, yo nunca he tomado el vermuc solo. Yo tampoco. Ahora, hoy es el día. Ah, va solo ahora, claro, con pomelo. ¿Qué tiene todo vermuc? O sea, las variedades y todo eso, como todo vermuc y los ingredientes. Ah, bueno, una bebida para ser llamada vermuc, o sea, bueno, empecemos por la base. El vermuc es vino macerado con diferentes botánicos. Para que se llame vermuc, lo que tiene que tener es ajenjo dentro de esos botánicos, en una concentración específica. Después el resto de los botánicos, cada productor hace la combinación que quiere y que le viene bien. Pero para llamarse vermuc es eso, ajenjo. Ok, ¿este qué tiene? Es una receta secreta. No, pero mentira. No, no, igual. Ah, lo querés hacer en el garaje de tu casa, decilo ya. Igual les cuento, nosotros quisimos ir por un perfil de botánicos regionales, que tiene botánicos regionales, y también como un perfil cítrico, ahora lo van a probar y igual podríamos jugar a ver si hay vino, ¿no? ¿Botánico? Me parece bien. Y me gusta mucho que lo han jugado con el tema de botánicos regionales. Que proponen el juego. Sí, perfecto. Y no, 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 y aparte, recontravaloro que hablamos con Pau más temprano y dijimos, Pau, ¿necesitas algo? No, no, yo llevo todo, me las arreglo, pumba, vino preparadísima, ¿eh? Bueno, primero les voy a hacer un solo con hielo, porque bueno, frío es más rico, para ver ustedes qué le sienten. Les cuento así como una anécdota que cuando empezamos a hacer esto, yo tampoco tenía idea de nada de degustación ni nada. Y mi socia, que es enóloga, era como, yo esto lo siento intenso. No, no digas intenso, por favor, te pido decir algo mejor. Usá la cabeza. Y era como, bueno. Más creativo. Ok, entonces podemos hacer ese ejercicio de que vamos a escribir el vermú, pero con las palabras y formas más difíciles que haya, ¿eh? O sea, si decimos nuez, no quiero nuez, quiero frutos secos cosechados en la primavera de Tailandia. Porque yo les había dicho, cuando probemos el vermú, K1 hace un sonido que exprese lo que está probando, pero es re difícil. Me gusta el de Lemmy, que es tipo palabras, pero difíciles, eufemismo, es complejo. No podés decir, mmm, está chiquísimo. No. Ok, yo sería esa, pero es que yo soy muy mala. Vos la querías, qué chiquito. No, es que yo soy muy mala para, aparte me da vergüenza siempre. Como que digo, ciruela. Y lo último que querían que diera era ciruela. Tenía madera y... Necesito que, acá, este es un programa totalmente ASMR. Necesito que me hagas el... Al micrófono. Voy. Uy, me subí, me subí, me subí, me subí, me subí. Me voy a poner, hazlo de nuevo. Es para que se te ocurra. Si no, parecemos pelotudos, mirá. Realmente da placer. Ah, espectacular. O sea, somos boludos, pero por motivos. No, no, banco. No, todo es lo que parece. El perfecto. Bueno, les cuento, acá pusimos vermú, hielo, una rodajita de pomelo. Si, ¿puedes acercarte un poquito más? Ay, perdón. Acá pusimos vermú, hielo, una rodajita de pomelo y una ramita de romero. Es como, está solo, con hielo para que esté frío, nada más. Ah, perfecto. Así que, cuando quieran. El plan es, lo pruebo y digo algún sentido que lo encuentre, así, algún sabor. Para mí no es lo correcto. Mira, es mucha presión, solo probarlo ya. Me estás matando. No hay respuestas correctas. Sé libre. Amé el aroma. Mucho romero. Y si te estás metiendo la rama en la nariz, perdón. Callate, amiga. No te pinchas. Che, vale, pero ¿nos vas a dejar a nosotros? Por favor. ¿A vos qué te pasó la primera vez que lo probaste? O sea, la primera... Ah, no, es que hicimos muchas... Bueno, es que no conté esa parte. Hicimos como muchas pruebas. La etiqueta tiene el número 14 acá. ¿Vieron? Y dio muchas pruebas. Ah, me encanta. Y como que la 14 fue la que quedó, pero las anteriores era como, ay no, esto no, esto sí, no sé qué, hay que agregar azúcar. Pero a mí me pasa que tomo un montón de vermouth y después pruebo el nuestro y es como, ah, casita. Sí. Está muy bueno. Evo es ultra fresco. Me encanta porque es fresco y como suave. Lo re podría tomar solo. Nada es soda. Es peligroso. Vale, qué mal. Fresco y suave. Dale. Pero es amargo también. Es perspicaz y arrogante. Y es amargo. Al final, tiene un dejo. Tiene un dejo amargo como la vida. Uh, me vuelvo loco. Ay, le encantó, me encantó. Ah, no, está tremendo. Fondo, fondo. Decir una palabra o te echamos. Manu, ¿querés probar? Ya que estás acá. Viene el Manu a probar. Que venga el Maxi. En boca, lo siento, aterciopelado. Ah, se lo va a hacer. Empalagoso. Me ganaste. Pero es que este tipo aparte hace las cosas esas del vino. Y en nariz sentí... Romero. No, regaliz. Puede ser unas notas anizadas. Me estoy mintiendo, estoy mintiendo. Estoy todo... Igual regaliz para mí, re. Pero no tiene regaliz, obvio. Así se siente. Che, y te quiero preguntar sobre la etiqueta. Porque a la vez es re contra raro que sea una botella con serigrafía. Serigrafía. Serigrafía es el... Que la botella se vea transparente y como pintado en la botella. Exacto. ¿Dónde consiguen hacer eso? Eh, acá en Mendoza... ¿Y de quién fue la idea? Pero creo que es parte del secreto. No, no es parte del secreto. Eh, acá en Mendoza nos lo hace un... Se llama Morelán, el chico Rodrigo Morelán. Eh, lo amamos, pero la primera vez que lo hicimos... Todo es una anécdota, o sea, me encanta. Perfecto. La primera vez que lo hicimos es un hippie hermoso que tiene un taller en su casa. Es una cosa hermosa, pero es como que le escribís y te contesta cada cinco días. Y era como, che, le dejamos todo el vermú que tenemos en su casa. Y no conté. Como un hippie artista. Ah, lo hacen con el vermú ya envasado. Exacto. ¿Por qué? Eh, bueno, porque en realidad es mejor para que la tinta no vaya a... En el proceso de embotellado, para que la tinta no vaya a contaminar el vermú. Perfecto. Ah, de una. Sí, y recién me gusta que nombres como algunas cosas de los sufrimientos que tiene uno que empieza a emprender. Que como que, bueno, me la jugué en dejar 700 botellas en la casa de... A un artista jipia en su garaje. Claro, que no me contesta. O sea, ¿encontraste, tipo, dificultades, así, diciendo, esta no me la esperaba ni en pedo, como emprendedora, así, metiendo...? Eh, sí, a ver, dificultades hay siempre. Lo que yo siempre rescato y digo es que como que con las chicas, como somos amigas, todo se soluciona, ¿entendés? Cuando a una le pega la palia es, no, esto no lo vamos a poder superar nunca. Como que las otras dicen, no, dale, sí, hay que hacer esto, hay que hacer esto, como que salgamos, dale. ¿Difícil o fácil trabajar con amigas? No, facilísimo, lo mejor. Es lo mejor del proyecto. Ah, tremendo. Para mí es todo ganancia. Tremendo, perfecto. Sí, sí. Eh, sí, la verdad que con las chicas todo es fácil, nos conocemos hace mil millones de años y es como que entre las tres siempre solucionamos. O sea... Ok. Perfecto. ¿Tienen otro bermud que les guste que no sea el de ustedes? O a vos, personalmente. No, a mí me gustan todos. Ok. Pero, bueno, no sé, hace poco hicimos un evento en La Fuerza, y sí, bueno, los chicos de La Fuerza en realidad nos invitaron, un encuentro bermudero y ahí probamos uno que me encantó, que es un bermud uruguayo que se llama Flores. Mira. La rompen los chicos, es riquísimo. El vino base que ellos usan es un albariño que... Ah, jugado, mirá que bien. Sí, es como una de las... es una cepa que se planta mucho en Uruguay, no había probado nunca y la verdad que me encantó. Es mejor tomarlo solo, o sea, como que lo ideal es tomarlo solo, o está bien ponerle, no sé, pomelo, soda, todo eso. No, para mí... O sea, como cortarlo con... A ver, para mí depende mucho el bermud, por ahí los bermud rosos, los tipo torino, que son los más de invierno, entre comillas, son medio muchos, sin soda. Si es un bermud blanco, un bermud rosadito, por ahí solo va mucho más. Va bien. ¿A dónde quedó la copa? Nos la robaron, se la tomaron todas. Marci, la devolvió vacía. No, es verdad. No, tranquilo, vamos a hacer más. Pau, en la... ¿Qué se la dieron a todos los de abajo? No, en Marci se la tomó toda. En la primera partida, 250 botellas, la segunda, 700. Sí, 750. ¿750? Ajá. ¿Y la próxima? Y la próxima esperemos hacer unas 2.000, digo yo. ¡Uy, pa! ¡Picante! Acá hay una compradora, o sea, yo, posta, te digo, contame, 2.000, 3. Porque es que una de las 3 botellas menos. La Julieta está en su trabajo así, diciendo, esta que dice, pero bueno. ¿En cuál lo estamos metiendo? Te digo, yo voy a comprar ahora. ¿Dónde lo podemos conseguir? Lo pueden conseguir. Estamos en varias vinerías. Se meten a nuestro Instagram y ahí tienen todos los puntos de venta. ¿Cómo es el Instagram? El Instagram es nuestro-vermú. A ver. Se meten a nuestro Instagram y ahí tenemos una placa con todos los puntos de venta. Y si no, nos escriben personalmente, que hay un link de WhatsApp, me escriben a mí. Y lo llevamos o nos juntamos en algún lado. Bueno, perfecto. Ah, perfecto, perfecto. ¿Y cuál es el otro vermouth que vamos a tomar? Bueno, esta es como una reversión de nuestro Julep. Yo quiero aclarar que si me llega a ver Fede Gómez, que es el bartender que invitaron otra vez, me asesina con lo que está haciendo. Pero bueno, acá estamos. Fede, le mandamos un beso. Sí, y yo creo que Fede nos permite jugar. No nos va a retar por nada. Fede, no te hagas. Hola, Fede, te mando un beso. Bueno, nada, este tiene, le vamos a poner hielo. Este lleva jugo de pomelo, que es el que tengo acá. Y lleva un chorrito de jugo de limón. Y en vez de romero, lleva menta o hierbabuena. Enrique, cuando decimos jugo de pomelo, si metemos gaseosa de pomelo, ¿hicimos mal o tenemos que comprar el citric pomelo? Yo como que soy cero academicista, o sea, para mí cualquiera que lo mezcle con lo que le guste. Con gaseosa de pomelo queda re bien para mí. Por ahí se pierde un poco el vermú, pero ahora que ya lo probamos solo, pues... Perfecto. Me encanta este modo open mind. Es lo que está. En el que todo está bien. Ahora es mi vermú favorito, porque siento que... No, y aparte que nosotros veníamos hablando del vino, y el vino es re... Amamos el vino. Primero que todo, amamos el vino, no nos cancelen, pero es muy censurable. A veces el Emi me mira, yo hago preguntas y digo como... Tipo, esto re va con un queso, y el Emi tipo, es solamente para tomar helado. Así de... Sí, aparte acabas de armenar ese vino y lo unizaste. En cámara. No, chicas, y eso que yo soy una persona muy, muy abierta dentro del mundo del vino. Eso es charlable. Eww, pará. Sí, pero bueno, el vermú siento que no, como que va con todo. No, de verdad que me hace como que amistad. Que vuelva el verano. Aparte, me lo recontra, imagino... Menos mal que eso fue el verano. Oh, por Dios. Me lo recontra, imagino... Viste, vermú, pero bien, bien fresco un día de dique, de montaña, pero re va. Vos decís, porque me lo veo más en contextos... Yo con una sodita. Y en el dique estás medio que vas bajando y te das con una roca y no podés poner la mantita porque se te huele. Ay, no, nene. No, pero fantástico. O sea, te pasó todo eso, venís, todo acalorado, no sé qué, y de repente te sentás y te... No, además, si no, para mí es esta. Te estacionás la camioneta a cualquier lugar de la montaña, finca, lo que sea, abrís la caja... ¿Y si no tenés camioneta? Abrís el baúl del auto, te asentás y si no sacás dos tumbonas, dos reposeritas, te sentás y haces tuc-tuc. Simple. Está ido. Bueno, me alegro. De verdad, lo amé. Bueno, Pau. Habrá de decir la palabra tumbona, ¿te has dado cuenta? Pues no. Voy a hacer unos bloopers de voz tumbona, como te pones en la tumbona. Esto por ahí ya lo preguntamos, pero para que nos digas bien, ¿qué tiene? Esta reversión, a ver, tiene vermú, sería dos tercios, un poquito menos. Después tiene el resto de jugo de pomelo. En la realidad llevaría un poquito de soda, que ahora no lo hemos puesto para que lo prueben mejor. Y llevaría una cucharadita de azúcar negra y una ramita de menta. Muy bueno. Che, una pregunta, porque me pasa mucho, no sé, con bebidas como el gin. Ah, lo subido que estoy. Que casi todos son del sur y con botánicos o hierbas patagónicas. Y más o menos ubico. Pero regionales me gusta, pero no, eso autóctono de flores, fauna de Mendoza. Digo, botánicos regionales tipo de Cuyo, de Mendoza. Sí. Jarilla. Un ejemplo que ya sé. Espe que está en la receta secreta, pero... No, Jarilla. Sí, sí tiene. Es muy Mendoza, lo amo. A nosotros la Jarilla nos encanta. De hecho, el papá de una de las chicas siempre hacía asado y le ponía Jarilla. Entonces dijimos, ay, probemos. Así que nada, nos encantó. Che, no. Y esto está increíble. Y las reconectan tipo en la montaña ahí. Sí, la Jarilla puntualmente la sacamos de la crucecita, que creo que no es muy legal. Pero bueno. Pero no, no, justo eso era legal, ¿eh? No hay problema. No, había un cartel que decía cosechar Jarilla aquí. Y aparte, la Constitución dice que nadie puede testificar en su contra, así que no hay problema. No hay drama. Esto es legal. Esto que contabas recién de las tantas versiones que hicieron del Bermud. ¿Cuándo soltás también? ¿Cuándo tomás la decisión de decir, es este? Porque eso me imagino que tras el tiempo ajustando, obvio, ajustamos un montón de cosas y todo, pero te juro que cuando lo probamos, fue, es este. ¿Es como cuando te enamoras, básicamente? Claro. Ah, perfecto. O sea, estamos hablando de que el amor fue un amor a primera vista. No, porque, o sea, digo, tantas versiones que hicieron, ¿cuál decís? Es esta definitiva. No, a ver, siempre es desde la primera que hicimos ahora, volvimos a ajustar, pero como que la receta es la receta y verdaderamente los botánicos a los que llegamos y todo, fue como que lo probamos y dijimos, no, o sea, no toquemos nada, esto está bien, como listo. Digo, ese puede quedar como el nuestro original y después se les ocurre otra idea y sale otra línea. Sí, nosotros no nos casamos con nadie, o sea, como que nos encanta cambiar, mejorar, inventar. De hecho, antes de ponernos a hacer las 700 botellas estas, hicimos otra prueba por hacer, pero porque somos así, pero, y porque también, no sé, en algún momento de la vida queremos hacer eso, versiones especiales, como que nos gusta probar y hacer cosas. Che, y Pau, me quedé un poquito con el tema de los botánicos. Sí. ¿Vos? En cuanto, dijimos, una enóloga, una diseñadora y... Una administradora. Y una administradora. La enóloga tomó la batuta y les dijo, tipo, no, no, chicas, yo la botánica me la dejan a mí, o fuiste, te metiste vos y dijiste, no, acá yo quiero jarilla, no, 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 esto me gustó acá, acá. ¿Y buscaste vos o fue toda mano de la enóloga en cuanto a la receta? No, en realidad... ¿Y la les presentó los resultados? No, no, todo lo hemos hecho las tres, o sea, todo va de la mano con todo. Maravilloso. Y lo bueno fue que, si bien, obviamente, ella tiene mucho más preparada una nariz mucho más sensible y un montón de cosas que nosotros no... ¿Un montón de palabras de mentira para escribir, por ejemplo? No, no, pero es una... o sea, ella sabe verdaderamente mucho. Pero lo bueno fue que era como que las tres éramos nuevas en el tema de hermús. Entonces fue como que las tres fuimos aprendiendo. Y después tomamos un curso, una de las... o sea, nosotros terminamos de hacer la primera tanda y dijimos, bueno, ganamos esta plata, ¿qué hacemos? Y ahí lo invertimos en formarnos, en realidad. Como, bueno, y ahí por eso mejoramos la segunda vez. Y en realidad no cambiamos nada de la receta, sino que cambiamos el método productivo para que fuera mejor. Ah, che, qué bueno. Sí. Me encantan... Los caminos de la vida. ¿Un emprendimiento? O sea, desde diseñadora a tener su propio vermú. La etiqueta, ¿cómo fue el proceso de diseñarla? La etiqueta, bueno, ¿vieron que yo les contaba que estos son los botánicos? Sí. Bueno, las primeras pruebas que hicimos, nosotros las hicimos adentro de una botella, porque no teníamos dónde poner... o sea, lo mejor es el vidrio y como que... Bueno, entonces poníamos los botánicos adentro de la botella. Y era como que cuando lo íbamos a probar, mirábamos, ah, mirá lo que le ha pasado. Esto no sé qué, mirá la ramita de esto. Y como que... ahí como que se me prendió... Y en realidad así se hacía el vermú. Cuando empezó todo, así se hacía. Y la gente lo hacía en su casa con el vino picado que tenía. Entonces, como que dije, bueno, claro, esto debería verse en la etiqueta, porque lo hemos hecho todo así. Y bueno, y por eso tiene los botánicos sobre la etiqueta, como que simula eso. Y a mí me gusta mucho el efecto que pasa cuando la pones así y girás, viste que se ven las ramitas como del otro lado. Qué sé yo, son detalles, pero bueno, no sé. Como cuando algo se transmite en la pared, o sea, como que se refleja en la pared. Exacto. Como del otro lado. Ajá, me encanta. Muy cool. No, no, no. No, aparte, a la vez, tiene esa... Me gusta mucho que tiene esa impronta personal de... Che, la peleamos toda, la hicimos nosotros, y bueno, y fuimos, y cosechamos, y buscamos. Como artesanal, pero a la vez lo que me decís, no, hemos ido mejorando procesos, tiene como cositas muy lindas en las que decís, sí. Creo que el nombre nuestro tiene todo el sentido. Y hay proyectos que pueden ser pequeños, pero no por eso tienen que ser mal hechos, que no hay que confundir que algo sea en pequeña escala a que sea... Que le fallen a ciertos procesos, que no hay que faltarles. Es re no lógico lo que dijiste, no entendí nada. No, pero yo te lo entendí. Por algo hay que empezar. No, a ver, en eso sí ha estado mi sociedad enóloga. Porque es como que ella es muy detallista y es como muy exigente con esas cosas. Y es como, a ver, son detalles, pero hacen al todo como, no, acá se desinfecta todo. Acá se lava todo, esto tiene que estar perfecto. No, esto no puede quedar así. Como, no sé, cerrábamos la barrica y era como, lavamos la barrica. O sea, hasta en ese detalle. Y en eso sí, ella ha sido como muy exigente y yo, como así yo en la etiqueta o a una en lo suyo, ¿no? Sí, cada uno en los suyos es importante. ¿Tenés idea más o menos de qué uso se utiliza una barrica para un vermú? ¿Primer uso? No, primer uso, sí sé que hay algunos colegas que hacen primer uso, pero la verdad es que... Muy invasivo. Y es mucha madera y por lo menos nosotros no queríamos eso en nuestro vermú. Claro. No era lo que queríamos lograr. La nuestra era una barrica que en realidad estaba descartada. Ah, hermoso, sí, sí, sí. Sí, y en realidad nosotros nos reímos porque decimos que se tendría que llamar el garroneado porque todos garroneamos. O sea, como todo proyecto naciente. Sí, obvio. Nada, esta barrica estaba descartada y nos la dieron. Igual yo creo que sí la aporta un poco, para mí sí se siente. Pero bueno, nada, en algún momento haremos una barrica, espero. Espero que nunca nos aburramos. Pau, ¿te podemos hacer? ¿Estás preparada? Ahora es un juego que te proponemos nosotros. Bueno. No, un simple ping-pong, lo debes haber visto. Es para cerrar. Qué nervios, pero sí. Así cerramos como con un poito. Vos ya nos hiciste jugar. Bueno. Quedamos bastante mal. Yo creo que dije la palabra arrogante. O sea, para mí ya. Acá no hay respuestas incorrectas. Canción para cantar en la ducha. Ay, yo canto las canciones de boca, perdón. Sí. Nunca me hubiese esperado esa respuesta. Puede estar todos los programas acá cantando las canciones de boca de fondo. ¿Te animás a cantar una alguna? Obvio. River, decime qué se siente. A ver, jugá. Bueno, muy cabeza, pero yo canto eso. Te re mancho. No, me parece perfecto. Pau, ¿has ido a La Bombonera? No todavía. Ah, cuéntame. Nunca hayas nunca. Si vas mandándonos una foto porque va a ser como épico. ¿Con el vermú? Con el vermú. Y si no lo podés entrar, yo tengo unos muchachos que te lo entran. A La Bombonera no hay problema. Solucionamos todo acá. Eran re legales. Una frase que te guste. Ay, me gusta. Es como re... Es como medio cliché, pero me gusta aquí. Aquí y ahora. Aquí y ahora. ¿Qué harías si pudieses viajar en el tiempo? O mejor, mejor. ¿Viajar al pasado o al futuro? Si tenés que elegir. Creo que me gustaría viajar al pasado y ver cómo eran las cosas. No sé, siempre tengo un tío que es hippie posta. O sea, vive en una comuna hippie. Y me contó que... No de Palermo. No, cero. Vivía en Ámsterdam en los años 70. Y yo digo... Claro. Lo que habrá sido eso. Qué tentador. Me encantaría. ¿Qué cosa nunca falta en tu heladera? Ah, no. En mi heladera todo. O sea, no sé. Tengo medio limón del año 92. Limón, entonces. Está siempre. Me parece que así tienen que ser las heladeras. Eso y jamón y queso para un sanguchito que siempre tiene que estar. Ah, bueno. Y lo que nunca falta es una botella de estas llena de agua fría. Está bien. Eso posta no vale. Bueno, me re sirve igual. Utensillo favorito, tipo tenedor, cuchara o cuchillo. Ah, me gusta la cuchara. No. El otro día me retaron porque dije cuchara. Para mí la cuchara es la peor. Es renúble. Para mí el tenedor es el mejor. No, cuchillo, la vuelta. No, para mí el tenedor es el más reemplazable, en verdad. Porque el cuchillo, en una situación de suma necesidad, hace detenedor. Claro. La cuchara contiene, ¿entendés? Nada. La cuchara es reemplazable. Sí, para mí. La cuchara contiene. Sí, casi que yo lo... ¿Querés ser mi cuchara? Vieron que las bolivianas, las cholitas, llevan colgada acá una cuchara. Ah, ajá. A todos lados. Algo, vi una foto una vez. ¿Y es por eso? ¿Es que sostienen su cuchara? ¿Sí? O sea, porque la usan. No, me morí en la ternura. Bueno, sí. De onda. Ché, podríamos traer a una persona que nos haga recetas bolivianas. Sopa de maní. A una chulita. Riquísimo. ¿Bebida favorita para emborracharte? No, bueno. O sea, como fácil. ¿Por no? Con unos vermú, obvio. Fernés, y ahora. Vino. Algo que debiesen hacer más los mendocinos. O sea, animarse, que vos digas. Criticarnos menos. Ay, sí. O sea, mirarse uno mismo y no... Exacto. ¿Quieren sumar algo a este ping-pong? No, a mí me pareció que estuvo correcto. Pau, te has pasado. Bueno, nos hemos divertido. Pará, te bombardeamos a preguntas, porque siempre nos dicen, bombardean a preguntas. Después vienen y nos retan. ¿Tú bien o te...? No, fantástico. Si yo no paré de hablar. Ah, perfecto, perfecto. El orgullo es total. Para Pau, primero contanos, de nuevo, el Instagram para conseguir el vermú. Es nuestro-vermú. Perfecto. Vermú. B-E-R-M-U-T. Ah, perfecto. Vermú. Sí. Y ahí les salen por Instagram, les mandan WhatsApp, todo. Y perfecto. O pueden ir a cualquiera de los puntos de venta donde las minerías que lo tenemos. Ah, maravilloso. Maravilloso. Ansiosos porque salga la nueva serie. A ver, ¿qué nos inventamos? De nuestro vermú. Bueno, gracias, chicos. Muchísimas gracias, de verdad. Nos vemos. Estuvo buenísimo. Bueno, gracias. Vas a volver, lo sé. Gracias.